¡Suscríbete al canal! ¿Es como entrenar en tierra lo que vais a practicar en aire? Efectivamente, se busca entrenar toda la secuencia que involucra un lanzamiento paracaídista. Están equipándose en este momento estos tres paracaídistas con la carga principal, su mochila ya con el atalaje integrado para poder acoplarse al cuerpo y que la salte con el propio paracaídas. El límite actual de paracaídas que tenemos en dotación son unos 160 kilos, incluyendo el peso del propio paracaídista, el armamento, la mochila y los dos paracaídas que llevan, el de reserva y el principal, que pesan en torno a unos 20 kilos. A ver, a ver, a ver. ¡Mi madre! Bueno, a la espalda no, colgándonos ya. ¿Cómo, colgando de ti? Sí. Cuando te tiras va colgando. La mochila va colgando entre los pies. ¡Ay, mi madre! El peso de las mochilas cuando se realiza un ejercicio de varios días puede rondar entre 40 y 45 kilos, casi el doble de lo que llevan ahora mismo, que lo llevan en configuración ligera. ¿Qué lleváis en la mochila? Pues mire, esto más o menos es el equipo individual del combatiente. Lo más importante es lo que nos evita del frío y de la lluvia, que es el traje de tormenta, el saco ligero, la funda IVAC, que es para, en caso de que haya lluvia o el rocío de por la mañana, no nos mojemos cuando estemos en un momento de descanso antes de un tema. Y la brújula para medios de orientación, luego los guantes de combate súper fundamentales también, junto con el casco y el agua y más la comida. ¿Es una maquinilla de afeitar, es eso? Es una maquinilla de afeitar, puesto que un paracaidista siempre tiene que estar... Bien afeitado, ¿no? Bien afeitado. Bien rasurado. Vale, vale, me ha sorprendido lo de la maquinilla. Para las operaciones más largas y personal, realiza el lanzamiento paracaidista con mochilas mucho más grandes, más pesadas, con material, para aguantar hasta 72 horas. Para que la apertura del paracaidista sea más limpia a la hora de salir por la puerta del avión, es muy importante que la mochila esté bien compacta, bien comprimida. Ahí dentro está una mochila igual a la de la anterior compañera. Se le añadirá posteriormente el armamento a la propia mochila, o bien con la ametralladora o bien con el fusil de asalto, en función del puesto táctico que emplee cada uno. Esto es un fusil de asalto, igual que el que tengo yo ahora mismo, solo que está plegado, como de esta manera, para que sea mucho más fácil a la hora de realizar el armamento. El CELEC Espuña lleva su mochila con el fusil de asalto acoplado sobre la misma y el paracaídas de reserva en el pecho y el paracaídas principal a su espalda. Antes de realizar cualquier lanzamiento se le revisa tres veces, dos en el área de embarque y una justo antes de subir a la aeronave. Y ahora ya decimos, empezamos, les tienes que levantar, ¿no? Efectivamente, se les mandaría el pecho. Madre mía, es que es tela, ¿eh? Anda en pie a toda la sección de Bumorreno. ¡Qué barbaridad! Lo siguiente que tocaría sería simular esa salida de la aeronave, que es lo que simula esta torre de aquí. ¿A qué altura máxima os soléis tirar? En mi unidad, en la tercera compañía de la primera bandera, somos una unidad paracaidista en apertura automática. La altura máxima la son mil pies, que equivale, digamos, entre 350 y 400 metros aproximadamente. Una vez han simulado esa salida de la aeronave, lo que simulan es la toma a tierra. La toma a tierra, que es un momento muy crítico para evitar lesiones con las piernas juntas, evidentemente, y siempre dan de lado del viento, para evitar caer de frente o de espaldas al viento y evitar posibles y potenciales lesiones. Esa posición que están adoptando ahora mismo es porque están simulando que llevan los mandos del paracaídas, para controlar la orientación del paracaídas. Y se ponen así, para recoger los codos y evitar que cuando voltean, el codo se golpee con una roca y el cuerpo sea lo más compacto posible. La idea es que un paracaídas llega al suelo y las mejores condiciones para combatir con su armamento y su equipo. Además de todas estas actividades que están viendo ustedes hoy aquí, tienen que entrenar muchísimas otras destrezas. El empleo de armamento individual y colectivo, cartografía, construcción técnica de medios de transmisiones y medios vehiculares. ¡Suscríbete al canal!